Lo indispensable para mi son mis anteojos al momento de ir de compras porque yo no veo muy bien, mi mochilita porque esto me permite tener las manos libres al momento de estar viendo lo que quiero comprar, lo que quiero elegir, en cuanto a ropa pues decidí ponerme una blusa sueltita para andar cómoda, ya saben que yo no utilizo lo que son pantalones y me siento mejor con una faldita y como es tiempo de calor pues nada mejor que unas sandalias, si les interesa saber la blusita es de la tienda Divis, las sandalias también y la faldita es de Charlotte Russe, ahora si acompáñenme a ver las tiendas, que emocionante y si te compras a ustedes les gusta me encanta, pues vamos a ver que nos encontramos por aquí en la tiendita de Agassie, en esta ocasión nada me gustó así que vamos a seguir viendo, bueno ahora hay que retomar energías para seguir viendo las demás tienditas, pues este fue mi outfit para ir de compras, espero que este tipo de video te haya gustado y de ser así que me regales lo que es tu like y tu lindo comentario, si no estás suscrito te invito a que lo hagas, te quiero y muchas gracias por ver...